El primero que se perfila para un melodrama es Nicandro, ya que le dieron luz verde con su historia que lleva el título tentativo de la mexicana y el gringo, la cual se plantea hasta ahora como una historia original, pero no se sabe ya que también puede ser un remake. Las candidatas para ser la mexicana son Surya Vega, que estuvo activa este año 2019 con mi marido tiene más familia, y dio a luz hace cuatro meses a Luca, su segundo hijo, otra contemplada es Silvia Navarro, que desde caer en tentación del año pasado 2018 se le han caído varios proyectos, aunque también ha sido mencionada para la nueva producción que prepara Carlos Moreno, ya veremos en cual se queda. África Zavala, luego de concluir las grabaciones de preso número 1, está libre para más proyectos, la última de quien se habla y la que se dice la favorita es Ana Brenda Contreras, que luego determinar sus compromisos en Estados Unidos con la serie Dynasty y hasta en busca de nuevas historias. Para el gringo los candidatos son variados, ya que tenemos a Sebastian Rulli, William Levy también está siendo requerido, ya que él ha dicho que tiene deseos de volver a los melodramas. Otros más son Fernando Colunga, Christian de la Fuente y Juan Soler. Ah, pero el que es el favorito hasta el momento es Michelle Brown, que concluyó las grabaciones de la serie Hernán el Hombre, que es producción de Azteca. Una actriz que se dice ya confirmada es Silvia Pinal, que ya trabajó con Díaz en Soy tu dueña. Pero, ¿de qué va la sinopsis? Pues esta narrativa nos cuenta la vida de Lupe, una mujer joven, aguerrida y entusiasta, que tiene tres hermanos por los cuales lucha y se esfuerza por salir adelante. Todo lo contrario de Liam, quien es un gringo que todo tenía, pero por sus malos manejos y una mujer ambiciosa, todo lo perdió, aprendiendo a lidiar con cosas tan simples como hacer de comer y tomar el transporte público. Él siempre está de mal humor y nada entusiasta por la vida. Un buen día, el destino los junta para superar sus obstáculos y compartir sus vidas. Las grabaciones comienzan en el mes de octubre y su estreno será para el siguiente año, 2020, en el horario estelar. Dime qué te parece la historia y a quiénes quieres ver de protagonistas. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.